Juan José amigos es un placer saludarles, comentarles que en el municipio de Puro Andiro continúan las campañas y buscan los candidatos de los diferentes partidos a llegarse gremios para el apoyo. En este caso Armando Contreras Ceballos, candidato del PT Morena, está en este momento buscando el apoyo de los transportistas. Realizó una pega de calcas como muestra de apoyo de los agremiados de Radiotaxi Tarace. También le preguntamos a este candidato con relación al cuerpo que fue localizado de una persona ejecutada en donde tiene una amenaza a los candidatos a la presidencia municipal, por lo menos los que más se mencionan. Esto fue lo que dijo. Bueno, pues es una situación complicada, pero a la vez, perdona con la frente en alto, tranquilo, porque al final del día sí vi esa situación, esa cartulina, en donde mencionan a la mayoría de los candidatos. Yo ando despreocupado, yo no me ando dedicando a comprar votos ni a comprar conciencias. Yo llego con mis propuestas, no hablo de ningún candidato, llego con mis propuestas, que las traigo en un volante, para todos los sectores. La cuestión de que ya también fuimos gobierno 2008-2011 y vamos a seguir trabajando igual, por los sectores más vulnerables, por la parte de la educación, los campesinos, los jóvenes, los adultos mayores, los niños y niñas, la parte del medio ambiente, que también son propuestas que traemos en este proyecto. Y bueno, también decir que hoy se han sumado más actores políticos con nosotros. Vamos muy bien, vamos fortalecidos. Y bueno, ya la gente al final del día, el 6 de junio, es la que va a tomar su decisión. Desde el Bajeo Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.